Hola familia, bienvenidos a otro video de Castaia Family, yo soy mamá y papá, el pedido de hoy es pasar de nuestro primer día a conocer California Bueno, nos vamos, ¿Estás listo para conocer California? ¿Y tú? ¡Sí! ¿Carlita? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Estás listo de California? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Wow! ¡Me olvido que nos suena preparado California con Agüita! ¡Wow! ¡Está más o menos bonito! ¡Está más o menos bonito, sí! ¡Está más o menos! ¡No se cree! ¡Mira, está rubí! ¡Són lo que quiere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 amorcito Están descansando No, no, no No, no No, no No, no No, no Ten cuidado No, papi No voy a decir a nada En el invento Mentira Mentira Es un perro de suminano para todos lados Y tú, te da miedo Eso no hace nada Eso es lo único que hace sin mentir Ya déjenlo aquí, déjenlo aquí Es un perrito, ¿eh? ¿Me hambre? ¿Y tú? ¡Guau! ¿Estás bravo? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué estás bravo? Dime por qué estás bravo Papi, pero el agua está fría Vamos, ¿sí? Te voy a ir a Estos Arenas A ver ustedes ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? ¿Tocaron el agua? ¿Ya no estás bravo, Chris? ¿Cómo te fue? Está frío ¿Todavía estás bravo? ¿Por qué? Está frío ¿Si ya fuiste a la playa? No, no, no Vamos a otro puente Vamos a otro lado Si tú en la casa no montas bicicletas ¿Quieres montar bicicletas aquí ahora? No, 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 no 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 No, no No, no 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 ¡Mira! 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 Ahora si le gusta California Yo quiero vivir aquí. Yo también. ¿Y por qué? Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí es muy lindo. Más o menos, calor y frío. No hay tanto frío. ¿Y tú, Gaby? ¿Te gusta California? Sí. ¿Y las palomas? No. Ellos no hacen nada. No hacen nada. No. ¿Te gusta? Ay, qué rico huele todo. Tú lo que tienes hambre. Ay, Dios, no. Yo también tengo más hambre. Vamos a comer algo. Qué rico se huele todo. Yo quiero montar todo. Para que no caiga mal. Mira, yo quiero un ardor. Mira, después te lo comas tú. Yo lo quiero ahora mismo. Papá, vamos a comer ardor. No, para. Yo tengo hambre. A mí me encantan los ardors. Yo tengo dos hambre. ¿Dos hambre? Yo quiero un ardor. ¿O quieres ver otra cosa? No sé, yo creo que tengo... No, yo tengo mucha hambre. ¿Quieres montar? Qué cosa. Yo no sé, porque yo si no monto nada. Dale. La casa está parada. Está ahí. Vamos a ir a la final. Vamos a ir a la final. Vamos a ir a la final. Vamos a ir hasta allá. Vamos a ver todo. Ahí, cuida tus manos. Ella como lo cuida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Waaaaoww. no mami agua i bet there's no boat in here espanyol la gente tiene cosas para abajo hay una pizza la gente no quiere comer ahora porque se varían pero yo quiero comer yo tengo hambre vamos a comer nosotros y ustedes nos vamos no, pero ahora yo voy a tener más hambre porque seguro que yo tengo hambre la vida ahorita no 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 todo todo mi amor todo mi amor está bonito como comer ahora entonces jardón o hamburguesa yo quiero jardón la de anda y tú no hamburguesa no hamburguesa ahí no es hamburguesa ahí es jardón amor que me quieres bye bye cuidado con la tumba cuidado cuidado mira ustedes no pueden coger nada a lo que les den ajá no pueden coger nada a lo que les den a montar la cosa a montar las cosas a montar las cosas bueno no todo vamos a ver quién gana, en el jueguito, concentrense gracias papi 10, 3, 2, and 1 ¡Duro! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, Gaby! ¡Duro! ¡Dale, Cris! ¡Yo no veo! ¡No, Camila! ¡Camila! ¡No, Camila! ¡No, Camila! ¡Ganó Cris de nuevo! ¿Qué está pasando con las niñas? ¡Que están ganando Cris, mamá! ¡Ah, porque tienen uñas! ¡Guau, papi! Ahora no va a jugar Cris, a ver si uno de ustedes gana. Cris siempre gana. Muy bien. ¡Dúru! ¡Nada! ¡Quién va a? ¡Dalía! ¡Dalía! ¡Galía! ¡Dalía! ¡Dalía, pues! ¡Dalía! ¡Jay! ¡Vamos! ¿Vamos a ganar? ¡Oh wow! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! por pasión ¡Woo! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ay, papi! ¡Woo! ¡Woo! ¿Tú es una patata? ¿No quieres? ¿Cuál quieres? ¡Wow, papi! ¡Woo! ¿Tú quieres un muñeco? ¡Ya dos, tres! ¡Y sacaste la cara por las niñas! ¡Porque las niñas! ¡Sacaste la cara tú, papi! ¡Al revés, aquí, así! ¡Ay, papi! ¡Cuidado te mueves! ¡Ay, no! ¿Tres o no, Cris? ¡Y Galía, uno! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Entonces qué? ¡Ya, nada! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, ¡no! ¡Oh, mamá! Oh, this is so common. ¿Y lo que ves para Steel meglio? ¡Oreos! ¿Estoyogaméra? No, sí. ¿Y qué es usted? ¡E Impulso! ¿Que tococo? ¡Oreos! ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? No, no, no No, no, no ¿Vamos a comer? Ah sí, ah sí, sí ¿Ese es de Alia? Ah, Alia no pidió al lado Oh, qué espina ¿Vamos? 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 Vamos, tía ¿Está rico, mami? ¿Qué come la señora? Heladito Nada más que no quería Ya no quería, pero la suegra mía me dijo Cómetelo, cómetelo La suegra mía, cómetelo ¿No le hagas la suegra? Ella me lo dio de corazón La pobre ¿Y usted? No ¿No tiene frío con ese lado ahora? No ¿No? ¿Tú? Agua Agua, abierta Tú estás abierta Ah, ¿quién se va a creer? Tiene frío, ¿qué es? Tiene la mala porada Está tu hijo Sí, tú eres un monito Tienes un monito Tienes un monito Tienes un monito Tienes un monito ¿Y este de aquí? Tienes un monito ¿Qué hacemos de ahí o tres? ¿A elia se gano eso? Sí, lo tenemos Tienes tres Tienes un monito Me lo puedo quitarle el anún Oh, un boja Un dueño ¿Qué pasa aquí? al final ni perro caliente ni hamburguesa no me compraron nada de comer que lindo esto que bonito ahí se cae guapo mira aquí cómelo mira, mira, mira ahí viene Magri ahí viene Magri ¡Gaby! ¡No! ¡Mira este, mira este! ¡Mira este, mira este! ¡Mira este, mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, on vorsclyde, mira este! ¡Joby! ¿Qué te pareció, Camila, esto aquí? ¿Te gustó? Como un sueño. ¿Y a ti, papi, te gustó esto aquí? Ajá. ¿Y a ti, Galía? ¡Me encantó! ¡Me encantó! Dijo en mamá a Javi. Javi ya se fue con mamá. Entonces, corre para donde vamos. A comer. ¿Cantó lo que tú comiste ahí? A comer, achi. ¿Tú no comiste nada? Como yo. ¿No? ¿Dos pasitos más? Yo tampoco comí nada. ¿Te cuento? Te metiste un vaso, un pozo al lado de eso. Mentira que eso, con un heladito chiquitico. Bueno, ya nos fuimos, ahora vamos a comer. Bueno, ya llegamos, ya vamos a un medio entonces. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No? Tres. Ya no. Aquí va a estar de temprano. Porque vamos lanzando a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. ¿Estás lista? Vamos. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos mañana? A Disney California. Yeah. No, ustedes no van. Ya no vamos allá. Tú no vas. Ya no vamos. Tú no vas. Ya no vamos. Tú no vas. Ya no vamos. Tú no vas. Tchau. 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 Tchau.